¡Dale, dale! ¡LALIENCIA! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Para, para! ¡Hay que llamarlo! ¡Filencio! ¡Filencio! ¡Dale, dale! ¡Filencio! ¡Filencio! ¡Para, para! ¡Con música entra! ¡Filencio! ¡Luce! 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 ¡Prenda la luz! ¡Prenda la luz! ¡Luce! ¡Luce, tien! ¡Luce, tien! ¡Luce! ¡Luce, tien! ¡Luce, tien! ¡Luce, tien! ¡Luce, eins! No, 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 no! ¡Prende la luz! ¡Vamos!